Bienvenidos coleccionistas y cinéfilos a su canal favorito, como pueden ver en el título del video hoy vamos a hacer el unboxing al Steelbook de Venom que ya fuimos por él y se añade a la charliteca así que comencemos aquí en cine en 70 milímetros si siguen el canal verán que tuve el Steelbook importado 4K que me encargaron hace unas semanas que subí el video de unas cosas que me llegaron pero ahora finalmente ya tenemos la edición nacional que es el Blu-ray y disco extra para que podamos ver qué es lo que contiene y hacerle este respectivo unboxing tenemos que lo compramos en Mixup y por eso nos dieron esta litografía que tenemos aquí en la mesa ahorita se las enseño y ya tenía descuento cuando la compré, está en 326 ya y está bastante bien así que les sugiero que si les interesa esta edición vayan lo más rápido posible ya que la litografía se puede acabar y también si la compran en Sunburst le regalan un paquete con 5 postales que igual el arte está muy muy chido ahora sí vamos a quitarle el plástico para que podamos verlo más a fondo estaba muy indeciso a si sí compraron o no esta edición pero definitivamente el diseño vale muchísimo la pena y más con este extra que nos dan este regalo mucho mejor vamos a quitarlo y ahora sí tenemos el cartoncillo hacemos a un lado esto ahora sí lo retiramos con muchísima facilidad listo muy muy fácil ahorita leemos lo que contiene en los discos y bueno tenemos sin más preámbulo el arte de la portada central o delantera que está espectacular el tono es mate es de Project Pop Art es exclusiva esta edición el arte fue exclusivamente diseñado para este estilo lo cual le da un toque mucho más exclusivo y único se ve muy muy bien la edición es muy limitada y el diseño me encantó como resalta esta figura de Venom y como podemos ver en la quijada del simbionte tenemos el título Venom sin más preámbulo está excelente en la espina pues simplemente en la parte de en medio tenemos el título Venom y en la parte de abajo el estudio Columbia Pictures y en la portada bueno más bien la contraportada el arte que está espectacular en la cápsula en la que estaba este simbionte encarcelado o estaba resguardado está increíble lo abrimos para que puedan ver cómo se complementa la portada y la contraportada se ve espectacular amigos no tengo otra palabra más que espectacular para este diseño de Steelbook y lo abrimos en la parte de adentro tenemos un folleto promocionando el formato 4k Ultra HD con los títulos que posee actualmente Sony para este nuevo formato recuerden que pronto va a venir el análisis del 4k lo siento he estado trazado en este vídeo porque todavía me faltan algunas películas por probar de este formato por lo tanto no lo he podido sacar el vídeo aún pero pronto va a venir y ahora sí en el arte interno no tenemos solamente tenemos un color azul metálico que esto es un detalle constante en las ediciones de Project Pop Art que no contienen arte interno simplemente es el arte externo eso le resta un poco de calidad a la edición pero sin embargo se ve muy bien los discos en el Blu-ray tenemos a Venom los dos ambos con arte y el disco extra el disco extra también es en Blu-ray y bueno no tenemos nada más en la parte de abajo el logo de Steelbook pero eso es básicamente el diseño que contiene amigos vamos a volver a poner los discos en su lugar y el folleto ahora sí lo ponemos aquí cerramos el Steelbook le volvemos a colocar el cartoncillo y aquí tenemos el título de Venom y la edición exclusiva Project Pop Art edición de colección limitada ahora sí en la parte de atrás tenemos el mundo tiene suficientes superhéroes un resumen de la trama imágenes de la película y en las especificaciones tenemos exclusivo en Blu-ray escena post créditos extendida y escenas eliminadas es lo mismo que viene en la edición importada a excepción de este disco extra que no lo contiene ninguna edición importada de Estados Unidos ni en el Steelbook ni en el Blu-ray normal o 4K esto es algo muy interesante que me llamó mucho la atención que contiene simplemente de simbiontes a la pantalla tiene un documental bueno un detrás de cámaras siento yo que no va a ser tan largo pero aún así eso es otro extra que tiene esta edición nacional que no contienen las de Estados Unidos lo cual eso me gustó bastante que tuviera este extra las especificaciones también incluye el video musical de Eminem y avance exclusivo de Spiderman Un Nuevo Universo en audio pues tenemos el español e inglés en 5.1 de TCHD está interesante que tenga tanto el audio en inglés o en español en este formato de audio subtítulos en español, la duración y bueno los respectivos créditos en la parte de abajo también tenemos a Venom tanto como en la parte de arriba y eso es lo que contiene esta edición de Steelbook y abrimos un apartado para hablar de las características especiales y las especificaciones técnicas del Blu-ray empezamos por el audio ya que aquí está mencionado que es en español 5.1 de TCHD lamentablemente solamente es la pista en castellano la que está en audio en alta definición ya que la pista en español latino solamente está en 5.1 Dolby Digital en cuestión al transfer de audio y video está muy bien hecho Sony hizo un gran trabajo ya que los 1080p del Blu-ray no le piden nada al 4K ya que el 4K es escalado y no es nativo y en cuestión al audio hacen un excelente equilibrio de balance entre todas las bocinas del sistema de sonido y se escucha espectacular específicamente donde habla Venom sus diálogos son muy muy abrumadores en el sistema de sonido de ahí nos pasamos a las características especiales ya que en el disco extra contiene de simbiontes a la pantalla un documental de 20 minutos la mayoría narrado por Kevin Smith donde nos presentan cómo fue este reto de adaptar de los cómics a la pantalla grande a este personaje tan icónico del universo de Spider-Man también tenemos la escena post créditos extendida que son unos diálogos extra a lo que vimos en cines que no aporta mucho pero es interesante ver cómo podrían desarrollar este posible futuro para la franquicia y con esto cerramos este pequeño apartado definitivamente sí vale la pena la verdad es que el diseño sí vale la pena la película bueno puede tener opiniones divididas entre el público pero el arte es un rotundo sí a comprar esta edición es una belleza de arte y por si fuera poco les enseño la litografía de Venom que nos regalaron está como pueden ver muy amplia está como las otras que les he enseñado que me ha regalado Mixup en la compra de algunas ediciones el detalle y la impresión es muy buena es de alta calidad y el título de Venom está resaltado está muy bien vale muchísimo la pena comprar esta edición por el regalo y por el arte en sí así que eso es básicamente todo por el video recuerden para más unboxing para más reseñas de cine y todo lo relacionado a Septimuarte suscríbanse a Cine en 70mm agranden más esta comunidad si les gustó este video dejen su manito arriba comenten qué les pareció y también compártanlo también síganme en mis redes sociales tanto en Instagram como en Facebook estoy más activo y ahí podemos dialogar más de este arte eso sería todo de mi parte yo soy Charly y los veo en un próximo video amigos chao